Buenas tardes, soy Yolanda Tortajada, decana de la Facultad de Lletras de la Universitat Rubiro y Virgili. Nos encontramos en el campus Cataluña de esta universidad a punto de iniciar un debate en el marco de la campaña Somos de Lletras. En este acto conversaremos con cuatro alumnis que decidieron cursar un máster en nuestra universidad y les hemos pedido que compartan con nosotros y nosotras su experiencia. El debate va a estar constituido por tres bloques. En estos bloques vamos a hablar sobre por qué cursar un máster, qué es o qué implica cursar un máster a diferencia de otros estudios, qué factores fueron los que motivaron cursarlo en la Universitat Rubira y Virgili y cuál es la situación en la cual se encuentran después de cursarlo, que ya sabemos que es mejor. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Os presento a las personas que nos acompañan de derecha a izquierda. Ada Subirats, del Máster en Comunicación Estratégica. Ángel Huete, del Máster en Enseñanza de Lenguas Español como Lengua Extranjera, Karen Furtuñ, del Máster en Arqueología Clásica y Andrea Gil, del Máster en Traducción Profesional Inglés-Español. En esta primera parte del debate os lanzo una pregunta. ¿Por qué os decidisteis a cursar un máster? Ada, adelante. Yo me decidí a cursar un máster cuando estaba estudiando cuarto de grado de Policía y Relaciones Públicas y más que nada porque quería especializarme. Durante mi grado era muy general, digamos, enfocado a diferentes ayudas profesionales como la mayoría de los grados y yo tenía claro que me quería enfocar a Comunicación Estratégica y me vino perfecto. La verdad que en la misma universidad que estaba estudiando, que además me gustaba mucho, hicieran el Máster de Comunicación Estratégica. Mis profesores me lo recomendaron, todo el mundo hablaba súper bien sobre él y por eso me decidí. En mi caso la verdad fue un poco parecido. Creo que la formación actual en los grados universitarios es muy básica. Eso es bueno, por un lado, porque tienes conocimientos de las diferentes disciplinas o las diferentes salidas profesionales que tienes cuando terminas un grado, pero no son lo suficientemente especializadas como para poder desarrollar tu labor profesional. Entonces, cuando terminé el grado, pues tenía claro que quería hacer un máster especializado en mi caso para dedicarme a la docencia de español como lengua extranjera. Y bueno, tuve mis dudas, la verdad, porque como decía, los grados sabes un poquito las diferentes salidas y tienes que decidirte por una de momento, ¿no? Pero tenía muy claro al menos que por esta salida quería apostar. En mi caso, el máster fue una vía para acceder a la carrera académica. Yo cuando acabé el grado, bueno, las últimas etapas del grado, me di cuenta de que quería intentar una carrera en la investigación y la vía para hacerlos el máster porque son los créditos que necesitas para acceder a un doctorado. Tuve un tiempo de dudas, de buscar másteres, cuál me interesa más y finalmente acabé aquí. ¿Y tú, Andrés? Pues yo me remito un poco a lo que ya han mencionado los compañeros. En mi caso también la carrera, yo cursé filología inglesa y también los contenidos siempre eran un poco más teóricos y sentía que me faltaba esa parte práctica para poder dedicarme a lo que yo quería, que era la traducción. Y por eso decidí estudiar un máster para especializarme y concretarlo más, esos conocimientos. Bueno, ya habéis adelantado que algunos y algunas de vosotros estudiasteis aquí en la URB y entonces esto también fue un motivo por el cual continuasteis aquí en la URB. Pero si os parece, entramos un poco más en esta idea y hacemos una segunda parte en este pequeño debate y nos explicáis un poco más por qué esta decisión de apostar por la URB una vez más o quizás por primera vez. Yo me decidí por la URB porque durante el grado tuve muy buena experiencia con la universidad. Tuve la suerte de poder conocerla desde diferentes puntos de vista, digamos, porque no solo hice el grado aquí, sino también hice mis prácticas para la universidad y también realicé una una beca de colaboración que creo que actualmente ya no existen, pero cuando yo estudié sí. Y la verdad es que no tengo malas palabras para la universidad. Con la mayoría de gente que me he encontrado en todos los ámbitos fue muy buena y además lo que me hizo decidirme del todo fue que tuve la suerte, claro, mientras estudiaba, conocer a la mayoría de los profesores y aparte de llevarme bien con ellos, o al menos eso creo, sé que son muy buenos profesionales y estaba encantada. Entonces me decidí, pero al 100%. Yo creo que además lo que comentabas, Ada, de haber tenido experiencia desde diferentes puntos de vista es muy interesante porque a mí me pasó también algo parecido. Yo estudié el grado en la Universidad de Rovira y Virgili, el grado de Lengua y Literatura Hispánicas y además tuve la oportunidad del último curso de grado de tener una beca de colaboración centrada en la investigación en este caso. Y eso me permitió un poco, aparte, ver la disciplina desde diferentes puntos de vista, conocer la universidad desde diferentes ámbitos, normalmente en el grado tú ves al profesorado y lo ves desde el punto de vista de la docencia y te quedas un poco con eso, pero cuando ves que detrás de esa docencia hay carreras investigadoras y hay toda una serie de cosas interesantísimas que tú en ese momento desconoces, pues yo creo que te aporta una visión mucho más amplia y en mi caso al menos fue fundamental para decidirme por hacerlo en la Universidad de Rovira y Virgili, el máster y bueno, actualmente, de hecho, estoy estudiando el doctorado. Yo en mi caso no vengo de la URB, yo estudié el grado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y bueno, fue a la hora de especializarme que opté por la Universidad de Rovira y Virgili porque había un máster, el único máster del Estado en la especialidad que a mí me interesaba que era arqueología clásica. Además, conocí en las prácticas de la carrera gente también, estudiantes de arqueología que pasaron por aquí y me lo recomendaron y bueno, y finalmente también por asuntos familiares y por la cercanía también a mi casa acabé decidiéndome por la URB. En mi caso, yo vengo de Zaragoza, mi alma mater es la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Zaragoza no existía el máster de traducción, entonces tenía que irme sí o sí y por motivos personales me vine a vivir a Tarragona y conocí la URB, tenía varias opciones para hacer el máster de traducción, pues Barcelona, Tarragona, un poco por cercanía y al final me decidí por Tarragona porque me gustó mucho el plan de estudios del máster. Yo no conocía la universidad, pero estuve mirando al detalle las asignaturas y demás y me pareció muy interesante y muy atractivo y por eso me decidí. Yo tengo tres hermanas más, entonces mis tres hermanas son de farmacia, medicina y matemáticas y entonces soy como la única persona de la familia que ha estado siempre haciendo cosas de letras y bueno, siempre queda un poco esa duda de para qué sirve lo que estudias o el valor de lo que estudias y yo no sé si alguien os ha hecho algún comentario en este sentido o habéis vivido alguna cosa en este sentido y si os apetece que la compartamos. A mí me parece una pregunta muy interesante porque además sí me la han hecho muchas veces y además recuerdo que ya terminar el bachillerato cuando yo tenía claro que quería estudiar algo de letras ya me preguntaron, recuerdo, ¿y tú de qué piensas trabajar estudiando filología? Por ejemplo, es un clásico este, ¿de qué piensas trabajar? Claro, yo después de todo este tiempo me he dado cuenta de que esa pregunta o iba con mala idea o iba totalmente desde el desconocimiento porque ahora mismo es que no solo estoy trabajando de una cosa sino de varias y muy diferentes pero todas relacionadas con mis estudios de letras. Me dedico a la docencia de español a extranjeros, hago asesoramiento lingüístico, estoy estudiando un doctorado y además colaboro en tareas de edición, maquetación de una revista científica es decir, hay tantas salidas profesionales dentro de las carreras y de los estudios de letras y que la gente no es consciente de ello y no lo conoce y yo creo que esto propicia a veces un poco que seamos como los olvidados o los que parece que no son tan importantes pero en realidad estamos presentes en un montón de estamentos de la sociedad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo también, bueno me lo han dicho muchísimas veces incluso cuando empecé a estudiar mis estudios de comunicación era como, bueno, si actualmente las empresas no tienen dinero para nada van a tener dinero para contratar a alguien de comunicación porque realmente era eso lo que nos decían por todas partes yo creo que todos los que hemos estudiado comunicación o incluso diferentes ámbitos de letras nos han dicho lo mismo pues sí, pues sí, realmente una empresa que vaya bien tiene que tener profesionales de comunicación en mi caso porque no sé qué somos en la comunicación yo creo que no somos nada realmente y con una buena comunicación, con que te sepas vender yo creo que con eso ganas muchísimo, por no decir todo entonces, no sé, yo creo que actualmente las cosas no son fáciles no son fáciles para nadie pero, no sé, yo creo que todas las carreras son importantes y los de letras también, por supuesto que sí Pero en general se nota que socialmente se valora muy poco no sé si os ha pasado lo típico de si tienes un poco de buenas notas en el bachillerato, un expediente un poco bueno la frase típica, ostras, y no sería mejor que hicieras una ingeniería o una medicina eso es tipiquísimo y demuestra que parece que las letras sean algo casi marginal, residual un accesorio y es muy triste porque sin las letras que somos como sociedad Ahora lo hemos visto en el confinamiento ¿a qué ha recurrido la gente? a películas, a videojuegos, a literatura hablo un poco también lo relaciono, claro, con la filología que es un poco, pues, todo esto, ¿no? los libros, las películas, la historia y porque es lo que, las letras son lo que nos alimenta al alma y sin eso no podemos vivir entonces, pues, bueno, depende de nosotros también el ponerlas en valor yo, por ejemplo, siempre muchísimas veces la filología, la gente se piensa que es un curso de idiomas que yo he hecho filología inglesa y que en clases solo he aprendido inglés y yo he luchado y he hecho mucha pedagogía con la gente he dicho, no, mira, es que yo estudio literatura, historia, fonética, lingüística formal que es una ciencia sí, también me enseña en inglés, obviamente porque para saber entender una novela del siglo XVII pues tengo que saber que estoy leyendo, ¿no? pero es mucho más que eso y luego la traducción, que es lo que he estudiado en el máster pues también sí que es verdad que el trabajo como como traductor freelance o autónomo es complicado, sobre todo complicado de conseguir pero es que hay muchas más cosas y sobre todo los filólogos parece que podemos ser solo o profesor o traductor y hay mucho más incluso dentro de la propia traducción hay muchísimo más yo creo que uno de los problemas en este sentido el por qué la gente juzga de esta manera las carreras o los estudios de letras es porque la gente tiende a pensar en estas disciplinas al margen de las otras como intentarlo siempre separar todo de lo demás los números los separamos de las letras la publicidad la separamos de la filología las matemáticas de la lingüística y al final cuando tú te metes de lleno en el terreno al menos de las letras y me ha pasado te das cuenta de que los estudios de letras están relacionados interdisciplinariamente con un montón de disciplinas más que son fundamentales de hecho hace poquito estaba cursando un curso de para ser perito en lingüística forense por ejemplo la lingüística forense un campo que está olvidado prácticamente nadie sabe que existe pero que es un trabajo bueno en colaboración constante entre el derecho y la lingüística en este caso es decir dos ramas de las humanidades entonces yo creo que es un poco también esta manía que tiene la gente de intentar juzgar siempre o intentar pensar en las disciplinas al margen del resto como si pudieran ser entes autómatas diferenciados de las otras yo creo que quizás este es uno de los problemas no ver que el trabajo colaborativo es lo que realmente hoy en día está a la orden del día y está ahí eso sin duda pero yo creo que también tenemos que y bueno no es contradictorio con lo tuyo sino complementario creo que también tenemos que reivindicar el valor de las letras por sí mismas y más aprovechando algo que has dicho Andrea ahora en este momento de crisis que vivimos el respaldo principal al que ha mirado la sociedad son las letras es la cultura cultura muchas veces eso no cuantificable intangible y por eso muchas veces pues menos valorada pero es así claro hablo de lo que me queda más cerca cuando salió la situación de pandemia lo primero que se hizo fue mirar atrás mirar históricamente que otras situaciones similares o semejantes se habían vivido que otras pandemias habían asolado a la población y como la sociedad las había afrontado y es constante ante cualquier reto la sociedad siempre mira al pasado que es el único referente el que tiene por eso es necesario que sigamos investigando que sigamos conociendo nuestro pasado y sobre todo difundiéndolo a través de la educación o de la difusión también que es una vertiente muy importante de las ciencias sociales o de las letras yo quería añadir recogiendo un poco lo que habéis dicho cada uno de vosotros mi compañero ha dicho que se habla que muchas veces somos los grandes olvidados los de letras porque es como lo desconocido realmente como lo que como ha dicho mi compañero como lo que tiene menos valor yo me acuerdo una anécdota que tengo que creo que os habrá pasado a casi todos mira como decía mi compañera que si sacabas más o menos buenas notas y lo comentabas con alguien pero tú eres de letras no bueno eres de letras entonces eso es lo fácil yo si me permitís quería rescatar también un poco lo que ha dicho el compañero sobre la multidisciplinariedad si las letras están infravaloradas porque parece que no sirven pero realmente claro que sirven y producen y son importantes y también lo llevo un poco hacia mi propio trabajo ahora porque yo como he mencionado pues no soy traductora yo soy analista de datos y trabajo con inteligencia artificial y es una salida que realmente yo ni siquiera sabía que existía hasta después de terminar el máster es una rama que se llama lingüística computacional que mezcla la informática y la programación con la lingüística y se pueden hacer pues programas de reconocimiento de voz o de glosarios interactivos un montón de cosas también cuando estamos en una página web y hay un chat que nos habla un chatbot por ejemplo no sé en la página de Renfe que tú le puedes escribir y te responde como si fuera una persona normal no como si fuera un robot y eso hay que enseñarle a hablar a la máquina y eso lo hacemos los lingüistas y eso es una tarea muy importante sobre todo hoy en día que parece que las letras también son algo del pasado que está muy anticuado y no, no o sea es que tecnológicamente ahí tenemos un filón muy grande y ahora trabajos como el mío por ejemplo esto ya es consejo a futuros estudiantes por si esto les interesa que pues eso yo no lo sabía y me habría gustado que me lo dijeran que estos trabajos como el mío están ahora muy en boga también y que parece que eso que las letras están apartadas de todo y no, no se pueden integrar muy bien en la tecnología y hoy en día es que al final se resume en un desconocimiento total las letras no sirven para nada hasta que descubres que en una página web un buscador requiere detrás un lingüista pero también tienes publicidad pero también hay comunicadores es decir, hay una serie de especialistas de letras todos trabajando colaborativamente para que eso salga adelante no solo en ingeniero informático que por supuesto es fundamental pero hay muchas más cosas relacionadas con la propia tecnología en las que los de letras también formamos parte yo creo que es el momento de entrar un poco en el terreno de las anécdotas y que si queréis también nos expliquéis alguna de las experiencias así vitales o incluso divertidas de vuestro paso por los másters yo por ejemplo creo que lo que más valoro del máster obviamente valoro lo que me aportó académicamente pero lo que más valoro la verdad sinceramente fue la parte personal porque tengo un recuerdo tan bonito y es verdad y suena tópico pero realmente todos no sé si os ha pasado a vosotros también que habéis cursado másters pero yo por ejemplo en la carrera me lo pasé súper bien la verdad aprendí un montón tengo muy buenos recuerdos pero no sé si es porque teníamos otra edad o por qué fue pero recuerdo el máster de una manera totalmente diferente y es curioso porque en mi caso hice una cosa después de la otra todo continuado pero no sé personalmente en el máster de comunicación estratégica hay 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 muchísimas personas que vienen de diferentes países y eso te aporta muchísimo porque aprendes costumbres aprendes es que un montón de cosas y eso te enriquece personalmente pero un montón de una manera que realmente es que no te puedes ni imaginar hasta que lo vives yo tengo anécdotas parecidas en este sentido en el máster sobre todo en referente a lo de la interculturalidad en el aula yo creo que fue como la clase más intercultural en la que he estado por el hecho de que teníamos éramos compañeros y estudiantes de diferentes países de diferentes sitios no solo de Europa incluso de Latinoamérica y claro al ser también un máster enfocado a la docencia español para extranjeros que donde más demanda hay es en el extranjero pues claro esto también ha propiciado que ahora mismo tenga amigos o compañeros en un montón de países es decir casi que me pongo a pensar en países de Europa o incluso de Asia y tengo un montón de excompañeros que están trabajando allí y desarrollando su labor profesional y salieron del mismo máster que yo entonces también es bonito ver que aunque estamos tan lejos tenemos esa conexión o estamos conectados desde el máster en este caso en mi caso me gustaría resaltar el hecho de que convivir con un grupo tan reducido porque eso es lo bueno que tienen los másters que en general los grupos de alumnados son pequeños y claro eso te hace establecer pues relaciones muy rápidamente muy profundas en mi caso el máster fueron dos años y en esos dos años pues claro recuerdo hacer una piña muy bonita porque encima coincidió en mi promoción que prácticamente no había nadie de Tarragona claro es un máster muy especializado entonces claro es difícil que coincida y como casi todos éramos de fuera y además recuerdo que espero no molestar a nadie pero que al llegar a Tarragona pues la encontramos como muy pequeña que un poco bueno que no había mucha mucho movimiento así a priori cuando no la conoces pues hicimos mucha mucha piña para intentar organizar pues no actividades y bueno y salir y hacer excursiones y fue bueno ha sido una experiencia muy bonita y de hecho con muchos mantenemos aún la relación y de hecho muchos han quedado en Tarragona bueno nos hemos quedado en Tarragona de una forma o de la otra pues yo en mi caso no no tengo ninguna anécdota concreta pero también me quedo un poco con la experiencia de manera global con las conexiones humanas que estableces yo también como mis compañeros era el primer grupo tan internacional en el que estaba porque yo en Zaragoza pues éramos en la carrera pues todos de Zaragoza todos lo mismo ¿no? un grupo muy homogéneo pero llegas al máster es menos gente había pues una compañera de Venezuela otra de Filipinas y de eso se aprende mucho es muy te aporta cosas muy interesantes y también la relación con los profesores que es mucho más cercana yo me acuerdo que siempre comparo ¿no? la carrera y el máster pero en la carrera en clase éramos 60 personas o aproximadamente y claro salías de clase y no no se establecía ese diálogo con la profesora era distinto y aquí es que hasta los profesores pues se quedan un ratito contigo hablas no sé es distinto al ser un grupo más reducido la experiencia es distinta y es muy bonita bueno muchas gracias por toda esta riqueza de experiencias y ya para ir cerrando el debate y en esta última parte bueno os voy a preguntar por el futuro una pregunta que yo creo que es como inevitable entonces me gustaría saber cuál ha sido vuestra experiencia laboral y en qué proyectos andáis ahora pues yo después de terminar el máster intenté buscar trabajo de lo que había estudiado de traductora o algo relacionado con la traducción revisión transcripción edición gestión de proyectos que lo bueno también del máster es que te prepara no sólo para traducir sino también para abarcar un montón de ramas relacionadas que las hay pero lamentablemente al ser el sector de la traducción muy enfocado y cada vez más porque el traductor en plantilla es una figura en extinción y entonces es un sector muy enfocado a ser autónomo y hay que bueno hay que saber venderse hay que y bueno yo al final pues por ahí no he tenido tanta suerte pero sí que es verdad que he encontrado trabajo relacionado con un poco todo lo que yo he estudiado tanto la filología como la traducción porque es dentro del campo de la lingüística y ahora me dedico a mejorar inteligencia artificial con un análisis de datos lingüísticos en mi caso el máster lo que me permitió como se cursaba mitad URB mitad Instituto Catalano de Arqueología Clásica durante el máster ya entré en contacto con el equipo con el que ahora estoy trabajando y con ellos pues me presenté a una convocatoria para ganar un contrato para hacer la tesis doctoral que conseguí y gracias a eso pues ahora mismo estoy haciendo mi investigación con financiación yo en mi caso he de decir que tengo el corazón un poco dividido la verdad por lo que estoy haciendo actualmente porque bueno a mí el máster evidentemente me permitió ganar la plaza en el servicio de lenguas de la Universidad de Rovira Virgili que es donde trabajo de técnico de español haciendo asesoramiento lingüístico y también soy profesor de español para extranjeros en el centro de estudios hispánicos de la universidad y esta parte profesional es una parte que adoro me encanta me llena muchísimo la verdad mi lado profesional en este sentido pero sí que es verdad que a la vez que estoy cursando el doctorado en la misma universidad en estudios humanísticos reconozco que el lado de la investigación es un lado que me gusta muchísimo disfruto mucho son muchas horas de trabajo digamos un poquito más a solas no es tanto una labor es más académica no tanto profesional quizás o al menos no está visto de esa manera pero reconozco que me gusta muchísimo entonces ahora mismo estoy probando las dos vertientes y disfrutando de ambas pero no estoy seguro al final por qué camino seguiré si seguiré más por el camino de la investigación o me limitaré más al tema profesional o disfrutaré de ambos que también yo aspiro un poco a ambas cosas poder disfrutar de esta profesión que me encanta que es la docencia y el asesoramiento lingüístico pero también poder ir realizando cositas de investigación yo empecé a trabajar donde estoy ahora mismo yo terminé el máster en junio el máster de comunicación estratégica y tuve considero que tuve la suerte y más en los tiempos que corren de encontrar trabajo rápido en mi caso empecé aquí en la universidad por un programa que se llama programa de empleo juvenil y yo ahora mismo tengo un contrato temporal de dos años y termina en octubre de 2021 de este año el futuro ¿cómo lo veo? no lo sé la verdad es que no lo sé pero yo tengo clarísimo que quiero dedicarme a la comunicación estratégica es lo que me apasiona realmente también es verdad que tengo la espinita ahí de que en algún momento en el futuro no en un futuro a corto plazo digamos pero a la larga sí que me gustaría también animarme a hacer el doctorado pero no sé lo que tengo claro no sé dónde acabaré eso creo que no lo sabemos ninguna pero lo que sí que tengo claro es que tengo muchas ganas y me quiero dedicar a lo que he estudiado bueno pues ya ya estamos finalizando el debate y no sé me gustaría que como despedida nos dijérais si os tuvierais que dirigir hacia este futuro o esa futura alumna de máster en una facultad de letras pues que consejo de personas sabias le daríais a ver yo quizá me pongo muy filosófica porque porque bueno como hemos dicho todos sabemos como es la situación que estamos viviendo que es muy difícil pero yo les diría que pues que habrá un mañana no siempre estaremos como estamos ahora y no hay que dejar de luchar ni mucho menos hay que seguir luchando por lo que nos gusta en nuestro caso por las letras en mi caso personal por la comunicación y que hay que seguir luchando porque no siempre será la situación como es ahora y bueno quizá no sé si soy muy positiva o qué pero yo creo que habrá un mañana mejor y que nos recuperaremos y bueno qué mejor realmente qué mejor manera de hacerlo que ahora que es complicado que estamos en una situación tan complicada que quizá también es más difícil encontrar trabajo pues seguir formándose realmente yo creo que yo los animaría a que a que lo intentaran y estoy seguro de que de que nadie que lo intente se va a arrepentir si yo si tuviera que hablar a estos futuros estudiantes que tienen dudas sobre hacer un máster les diría sí adelante no te lo pienses lánzate y haz el máster de letras que más te guste porque no te vas a arrepentir es decir es una formación especializada que te va a permitir encontrar un trabajo mejor en el futuro sea a corto plazo o a largo plazo ahora estamos en momentos difíciles pero no van a durar para siempre ¿no? vamos a ser positivos entonces lo más importante decide estudiar el máster de letras que más te guste pero no dejes pasar esa oportunidad porque luego sí te puedes arrepentir de no haberlo hecho a mí me gustaría trasladarles un consejo un poco un poco práctico es a la hora de escoger máster tener en cuenta el factor humano que sé que es difícil cuando antes de entrar en el mundo de los másteres cuando aún estás en grado pero en la medida de lo posible tener en cuenta qué equipos pues hay detrás de un máster de profesorado equipos de trabajo etcétera porque al final acaban siendo eso un 80% del máster es el trato como hemos estado hablando con el profesorado con con el equipo del centro entonces en la medida de lo posible pues hablando con otros estudiantes del mismo del mismo sector o con alumni no sé seguir recomendaciones pero en base un poco a eso al trato que te van a ofrecer como alumno y a lo que te van a ayudar también a encaminar el futuro que eso es fundamental yo creo en un máster verlo un poco como una plataforma para tu futuro sí yo creo que eso es muy importante yo creo que hay que ver el máster como un escalón no como el final de nuestra formación sino como una especie de escalón que nos puede llevar pues a un doctorado o hacia otra especialización sobre todo en nuestro sector yo creo que no hay que dejar de aprender ni de formarse nunca y yo también a los futuros estudiantes de letras les diría que exploren mucho que a veces tenemos en la cabeza instalado unas dicotomías de profesor o traductor o pues en caso de la arqueología no sé también o profesor o investigador quizá hay más opciones y sobre todo hoy en día por lo menos en mi sector en lingüística hay muchísimas muchísimas ramas que se pueden explorar y yo creo que diría eso que que no dejen de explorar de formarse y que vayan a por lo que les gusta porque realmente yo creo que es lo importante porque cuando algo te apasiona al final tú mismo te vas a encontrar un hueco y vas a investigar y vas a encontrar tu lugar con estos testimonios hemos llegado al final del debate muchas gracias Andrea Karen Ángel Ada por estar aquí por haber compartido estas experiencias buena suerte con vuestros proyectos actuales y vuestros proyectos futuros muchas gracias también a todas y a todos que nos habéis acompañado en este acto y recordad somos de letras un saludo un saludo un saludo Gracias.